Naciones Unidas recortó hoy su previsión de crecimiento económico mundial para este año de 4% a 3,1%. En Sudamérica pronosticó un crecimiento de 1,8%, lo que contrasta con una clara rebaja para México y Centroamérica, que pasan de 3,4% al 2,2%. En el estado de Morelos surge un vengador anónimo que se hace llamar El Limpiador. Hasta el momento se le relaciona con el asesinato de tres personas en dos hechos distintos. En ambos se encontró una cartulina con un mensaje en el que dice estar en contra de quienes cometen delitos contra niñas y mujeres. El canciller Marcelo Ebrard informó que la videollamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Christopher Dodd, asesor especial para la Cumbre de las Américas, fue positiva. En ella abordaron la visión de oportunidades de la cumbre, así como el Plan de Acción de Salud. Thomas Lane, uno de los agentes de policía de Minneapolis que participó en el arresto del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020, se declaró culpable este miércoles de un cargo de homicidio involuntario. Eduardo Matos Moctezuma fue reconocido este miércoles en España con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. El arqueólogo y antropólogo mexicano es fundador y director del proyecto Templo Mayor, que reveló al mundo el antiguo centro ceremonial que los aztecas edificaron en Tenochtitlán. Para la octava, Alicia Hernández Romero. A continuación, Jesús Escobar Tobar en la octava noticias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias de verdad por acompañarnos aquí precisamente en la octava noticias de 6 a 7 en el 88.1 de Frecuencia Modulada y en nuestro canal de YouTube, ya lo sabe, suscríbase, sea parte de nuestra comunidad en donde está todo el contenido, on demand por supuesto de la octava, desde Notas Especiales, en donde abordamos el tema de las desapariciones y entrevistas, por supuesto, con este tópico. Tenemos una muy interesante con Quinto Elemento Lab en donde nos describen cómo desde hace muchos años, desde los años 60, por lo menos 50, las desapariciones se volvieron sistemáticas por parte de las autoridades de nuestro país, pero efectivamente es a partir del gobierno de Felipe Calderón cuando estalla este conflicto, este problema en México. Entonces, platicamos con los amigos precisamente de Quinto Elemento Lab, ahí está la entrevista de nuestro canal de YouTube y en donde abordamos qué estados son en donde más se desaparece la gente y sobre todo, qué posibilidades reales hay de localizar a una persona en México que ha sido reportada como desaparecida. Entonces, échale un ojo, le reitero, entre a nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito, ahí tiene esta entrevista, además, por supuesto, los editoriales, las opiniones de Hernán Gómez, de Rubén Luengas, de Luisa Cantú, además de las notas especiales de nuestros compañeros y compañeras reporteros y reporteras. Oiga, a ver, la pregunta, la pregunta de esta tarde, ¿qué opina de la despenalización del aborto? ¿Está de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿En algunos casos sí se aplica? Queremos conocer, por supuesto, tu opinión respecto a este tema. En un momento más, ya lo tendremos también en arroba la octava digital en nuestra cuenta de Twitter, pues para que ahí nos dejes tu comentario, tu opinión, pero también en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, nos dejes tu comentario, nos dejes tu punto de vista para que podamos comentarlo, platicarlo en el transcurso precisamente de este espacio. Vamos con el reporte vial, manejen con mucho cuidado, con mucha precaución. Gaspar Betancó nos tiene la información. Gaspar, te escucho con gusto, adelante. Jesús, auditorio, gusto saludarlos. Información en primera instancia de Ribera de San Cosme. En estos momentos encontramos mínima afluencia de vehículos y muy buenas condiciones para el traslado sobre esta arteria, por lo menos desde el circuito interior y hasta el cruce con la avenida de los insurgentes. En ese sentido, puestos donde se generan algunos contratiempos en el avance por operación de semáforos y maniobras del transporte público en las diferentes estaciones del metro. Recordar que el servicio en la línea 2 que corre de Tasqueña a cuatro caminos estuvo suspendido algunos minutos tras un percance en el que una mujer perdió la vida en la estación General Anaya. Hace unos minutos se restableció ya el servicio en esta línea 2. Sin embargo, todavía algunos usuarios están buscando algún medio de transporte alterno y lo hacen sobre Ribera de San Cosme en los microbuses. Hay que tomarlo en cuenta. Recorrimos rápidamente el circuito interior ya con una afluencia vehicular importante y algunos contratiempos en el avance de Ribera de San Cosme y hacia la glorieta de la raza. Jesús, el reporte que al momento les tengo. Mismo que te agradezco, mi querido Gaspar. ¡Fuerte abrazo! Un abrazo, estamos atentos. Gracias. Y Guerrero, Guerrero se une a la marea verde. Escucha esta nota de su historia de Aislinn Cosbert. La marea verde continúa su avance en México. Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un sufragio nulo, los integrantes del Congreso de Guerrero aprobaron la interrupción legal del embarazo. Con lo cual el Estado se convierte en el octavo en despenalizar la práctica. ¿Cuáles son los otros Estados? El periplo por los derechos de las mujeres comenzó en 2007 en la Ciudad de México, donde el 26 de abril fue publicado el decreto por el cual se reformaba el Código Penal del entonces Distrito Federal y al día siguiente se realizó el primer procedimiento en el Hospital Infantil Cuauhtépec. Los datos hablan por sí solos. En los últimos 15 años se han realizado 274.410 procedimientos de interrupción legal del embarazo, de manera gratuita y segura en unidades médicas, clínicas especializadas y hospitales. Dos años después, las y los legisladores de Oaxaca aprobaron en lo general la despenalización del aborto. Hasta el 2021, la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud del Estado informó que se han realizado un total de 49 interrupciones seguras de embarazo. Sin embargo, todavía existen barreras que impiden a las mujeres y personas gestantes acceder a este derecho. La marginación, la desinformación y la falta de sistemas integrales de salud sexual y reproductiva todavía están en lista de tareas por realizar. En Hidalgo, el 30 de junio del año pasado, 16 diputados morenistas votaron a favor de la iniciativa para la interrupción legal del embarazo, a las 12 semanas. Dicha iniciativa proponía reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Estado, mismas que fueron publicadas en el periódico oficial del Estado de Hidalgo el 7 de julio, por lo que desde ese día se convirtieron en ley. En Veracruz, el 20 de julio del 2021, se convirtió en el cuarto estado en aprobar la despenalización del aborto hasta antes de las 12 semanas. Pese a la aprobación, organizaciones civiles y de defensa de los derechos de la mujer alertaron que el problema en la entidad es que cuando una mujer aborta antes de las 12 semanas, las autoridades reclasifican el delito y las acusan formalmente de homicidio con penas de hasta 70 años. A finales de 2021, el Congreso de Baja California avaló despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. La decisión provocó que las legisladoras que votaron a favor recibieran amenazas en sus oficinas, las cuales venían en cajas de regalo, donde se adjuntó un muñeco ensangrentado y una tarjeta con un mensaje alusivo a grupos en contra de la despenalización del aborto. En diciembre de 2021, Colima se convirtió en el sexto estado en despenalizar el aborto, mientras que Sinaloa tomó la decisión el pasado 8 de marzo. Por cierto, que durante la sesión, grupos Provida y de Defensa de la Familia rezaron ante la imagen de una virgen y exhibieron pancartas con mensajes de Saca la ideología de mi biología. Tras la votación, las y los diputados que aprobaron la despenalización fueron exhibidos por la diócesis de Culiacán, y como castigo señaló que se les negaría los sacramentos y que no se les permitiría que asistieran a ceremonias religiosas como padrinos. Ser madre es un derecho y no una obligación. Mujer no es sinónimo de madre. Maternidades libres y decididas, y la maternidad será deseada o no será, son los conceptos que acompañan esta lucha. Para La Octava, Aislinn Cosbert. Bien, bien, gracias Aislinn Cosbert. Oiga, hablemos de acoso laboral. Una nota especial de La Octava de mi compañera Yadira Rodríguez. Un delito en el que cada día se incrementa el número de víctimas. Escuche. La Octava. Investigaciones especiales. En nuestro país, cinco de cada diez mujeres han sido víctimas de violencia sexual, emocional u hostigamiento en el trabajo, y las cifras siguen creciendo. Para Maritza, así la llamaremos para proteger su identidad, el acoso sexual inició el año pasado a raíz de un mensaje del sindicato de la Secretaría de Educación Pública sobre la vacunación contra el COVID-19. Un compañero, con el que no había tenido mayor trato o conversación en privado, le escribió por WhatsApp. ¿Sabes quién soy? Sí, Rodrigo, de mi área. Me mandó las imágenes, me preguntó que si así estaba, me mandó la foto de un niño pequeño sacándose el pene, o si estaba de esta forma y me mandó la fotografía de otro mono ya adulto sacándose el pene. Maritza le restó importancia y no respondió más a los mensajes, pero este año, con el regreso a las oficinas, se encontró con la otra cara del hostigamiento laboral. Su compañero buscó aislarla y desprestigiarla, relacionándola con otro trabajador de la SEP. Tú te estás revolcando así, 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 así. Dije, ¿con quién? Digo, mi actividad principal es revisar los sites. Y lo hablamos ahí, mi jefe, mi compañero y yo. Le dije pues que sí estaba molesta, que bla, 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 y que había pasado lo de las imágenes y que, oye, pero pues ¿por qué pasaste tanto tiempo sin haber dicho algo, no? Y le dije, pues porque simple y sencillamente no le tomé importancia, era algo muy estúpido y dije, bueno, ya X. Digo, pero esto ya es otra cosa. Bueno, nos enfrentaron a los tres, este, con mi jefe. Él dijo que no era cierto, que era mentira. Dice, es que yo a ti nunca te he hablado porque llegaste aquí con una reputación. De acuerdo con cifras del INMujeres, nueve de cada diez casos de acoso o violencia en el trabajo no se denuncian ni se hablan, pero sí orilla a las mujeres a renunciar. Para frenar el ciclo de la violencia, el primer paso es denunciar, afirma la abogada Gabriela Ruiz del Instituto Federal de Defensoría Pública. El miedo que uno tiene de denunciar porque dicen, pueden decir, hablar mal de mí o que yo lo incité o que yo provoqué esa situación, deben de quitárselo. Muchas de las ocasiones precisamente por guardarse esa información, hay compañeros que se les regresan ese acoso o hostigamiento como si el agredido hubiera sido el agresor. ¿Pero qué pasa cuando la víctima alza la voz y las respuestas son obstáculos para desmotivar la denuncia? Que yo necesitaba llevar un testigo. Y dije, ¿y cómo voy a llevar un testigo que haya visto esos mensajes y que firme esos mensajes? Nadie. Y aunque yo le enseñé las imágenes así a mi jefe, él marcó el número, o sea, él marcó el número que estaba ahí y vio que era de esta persona. Y aún así lo ponían en duda lo que yo estaba mintiendo. Habló con el subdirector de área, que es abogado, y lo que me dijo, ¿sabes qué? Ustedes dos son de base, pueden hablarlo con el sindicato y que él trate de arreglarlo de forma, con su gremio, o sea, entre nosotros, y no permitas que llegue hasta, o sea, más arriba, porque se va a ver algo penal, bla, 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 y se va a hacer más el bajo para mí. En el sindicato, la respuesta tampoco fue distinta. Es que él se puede defender porque tú tienes ese tipo de conversaciones con las personas. Le dije, ¿con quién? Pues que con eso se puede defender. Le digo, no, o sea, ni con mi novio tengo ese tipo de conversaciones como porque con una persona que ni siquiera conozco, que tú tienes muchos amigos. Le digo, ¿y qué con eso? O sea, no me apoyaron. En el caso de la violencia sexual, las instancias internas no son la última vía para que se castigue al acosador. Ya estamos hablando de una situación sexual, requiere inmediata participación del Ministerio Público. En este caso, que me refieres del caso en específico que es de la CEP, como es de la CEP, es un asunto federal, entonces debe de acudir a la Fiscalía General de la República. Si estuviéramos hablando de un ámbito en una empresa privada, tendría que acudir a la gente del Ministerio Público que esté más cercano a la empresa o donde se dieron los hechos. ¿Por qué Maritza no ha denunciado penalmente a su agresor? Hoy Maritza sigue conviviendo con su agresor porque la única solución que le dieron fue cambiarla de área a ella, como si ella hubiera sido la responsable del acoso sexual. De que somos un caso aislado, no, no lo somos. Somos muchas. Porque así me fui encontrando una, otra, otra y otra. Y el caso es el mismo. Las que decidimos ya no hacer caso de todo esto, o bueno, ya romper con la línea, nos tachan de conflictivas, de problemáticas, de mentirosas, hasta de locas. Me han dicho que voy a perder el trabajo si sigo denunciando, porque me van a tachar de conflictiva y que ya no me van a querer contratar después. La violencia que enfrentó Maritza es una de las más extremas en el ámbito laboral, la sexual, que está tipificada y sancionada penalmente. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un hostigamiento verbal que busca minar emocionalmente a la o el trabajador hasta hacerlo renunciar o que lo despidan? De eso hablaremos en una segunda entrega. Para la octava, Yadira Rodríguez. Y siguiendo con los trabajos especiales de mis compañeros reporteros, por cierto, excelente pieza de Yadira Rodríguez. En otra más, Gaspar Betancur nos platica sobre las personas que están ahí, la basura, literal, que hacen negocio, pero también los que la padecen, los que trabajan con ella, los que viven en ella. Escuche la siguiente historia aquí en la octava. La octava. Investigaciones especiales. El señor Manuel, de 61 años de edad, sale desde hace más de 20 años a recolectar materiales reciclables. Acompañado por un diablito, Manuel deja su casa en la alcaldía Gustavo Amadero entre 8 y 9 de la mañana con una ruta ya establecida. Bajo el sol, que conforme avanza la mañana se vuelve más abrasador, Manuel recorre calles de las colonias Guadalupe Victoria, Vallejo y San Simón hasta llegar a Tlatelolco. En su trayecto, su ojo entrenado le avisa del material que yace en banquetas, jardineras o en el asfalto y que guarda en secciones destinadas específicamente para PET, cartón o aluminio. Aunque la pepena o recolección, como también le llaman, es su oficio, Manuel siempre acepta con gusto algún trabajo extra que siempre le es agradecido y remunerado. No nada más es llegar a Tlatelolco a abrir hongos, tirar basura. En cualquier momento en la calle hace unos dineros. Cuando ya es conocido y es accesible. Entonces ya con esto y si Dios quiere lo que alcanza a juntar a las 12, sale un día más o menos bueno. Una vez en Tlatelolco inicia ordenadamente la búsqueda de material reciclable en los contenedores destinados para el desperdicio. En una pausa, Manuel nos platica cómo inició en la recolección luego de perder su trabajo hace 22 años, cuando un amigo lo acercó y le compartió algunos secretos del oficio. Esto de la chachara o pepenador, como gusten la persona, la gente llamarle, yo lo empecé porque me liquidaron de la empresa donde trabajé. Pero un amigo me dijo hace aproximadamente 22 años, ¿sabes qué? Vete a Tlatelolco, ahí vas a encontrar papel, cartón, que un boiler, que un reflejo. Hace 22 años. Tlatelolco ya cambió mucho porque cuando yo empecé, la misma gente aquí en Navidad te hablaba personalmente para darte ropa, para darte unos zapatos. En ningún momento voy a decir que la gente que vive actualmente sea negativa o sea prepotente o sea una gente que ya le vale gorro o el que un pepenador venga, ¿no? Siguen siendo buenas personas, pero ahora el encajoso es el pepenador porque les dejan uno nadar en los hongos porque rompe. Y efectivamente los que vienen no han sabido ni la pizca de lo que es trabajar la pepena. A pesar de que hay escasa información, algunos artículos como el del Estudio Demográfico y Urbano número 27 señalan que algunas características de la actividad de la pepena han mutado. Quienes realizan esta actividad ya no lo hacen únicamente en tiraderos de basura, donde se encuentran en pésimas condiciones de salud, trabajo y cuyos integrantes en su mayoría son hombres, emigrantes de zonas rurales de entre 30 y 60 años de edad con nivel educativo menor a la primaria y que en menor proporción son mujeres y niños. En la actualidad, como en el caso del señor Manuel, se puede ver a cada vez más personas en las calles de la capital recolectando residuos sólidos. Esta gente es considerada el primer eslabón en la cadena del reciclaje al separar el material del resto de la basura y llevarlo directo de la calle a los intermediarios. El ingreso diario de un pepenador depende de muchos factores, sin embargo, el señor Manuel nos dice desde su experiencia que el promedio oscila entre 100 y 250 pesos, lo cual señala no es mucho, pero da para vivir dignamente. Ante el incremento de personas que intentan obtener recursos de la recolección, don Manuel señala su experiencia y destaca la nobleza del trabajo cuando se realiza con respeto y orden. Yo le considero una profesión, porque yo vengo aquí a Tlatelolco a limpiar. Si ya vieron ahorita cómo están los unos, yo vengo a limpiar. Yo no vengo a hacerle su reguero, ya ahí está la constancia. Yo ahorita a Tlatelolco le debo, como chacharero y pepenador, como gusten, lo he recalcado, que me han echado una mano enorme. La gente me saluda muy bien. La gente va a decir, bueno, este cabrón, ¿cómo se expresa? ¿Cómo sabe? O buenas ideas o buen trato de lo que él está trabajando y de otras actividades. Pues porque yo lo diario me gusta leer. Lo pobre no va peleando con la ignorancia. Jamás hay que saber tratar, hay que saber ser pregón. El negocio de la basura es grande en una ciudad como la nuestra que, al día, genera más de 13 mil toneladas de residuos, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente Local. Por este motivo, la dependencia capitalina trabaja en un programa de gestión integral de residuos con acciones y metas contempladas entre 2021 y 2025. Uno de los cuatro ejes de dicho programa se encamina a estructurar un sistema incluyente que identifique a sectores vulnerables y les ofrezca condiciones de seguridad e higiene. Mientras tanto, en un negocio con muchas aristas hay quienes, como el señor Manuel, viven de la pepena al considerarla una profesión que desempeñan dignamente. Para la octava, Gaspar Betancur. Excelente pieza, mi compañero Gaspar Betancur. Muy buen trabajo, Miquel Gaspar. Vamos con la voz de las expertas y saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto a Lilian Chapa Colofón, investigadora del World Justice Project. Miquel, Lilian, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús, muy bien. Me da mucho gusto saludarte. Oye, querida Lilian, dice la jefa de gobierno, estamos entre las ciudades más seguras del mundo. ¿Cuál es tu apreciación? Pues, muchas gracias, Jesús. De ahí va mi comentario, justamente. Y, pues, bueno, yo separaría esta afirmación en dos partes, porque justamente la seguridad, y cuando hablamos de que una ciudad es segura o insegura, pues no solamente la conforma un tipo de indicador o un factor, es decir, si hay mucho o poco homicidio. Y creo que la afirmación de la jefa de gobierno se refiere mucho más en el sentido de cuál es la tasa de homicidio en nuestra ciudad capital con respecto a otras ciudades del mundo. Y en ese sentido, tiene toda la razón. La Ciudad de México, pues, registra un descenso muy marcado en el homicidio, intencional en el homicidio doloso, que hay que destacar y, sobre todo, hay que estudiar muy bien cuáles son las políticas que se implementaron para su reducción. Sin embargo, cuando hablamos de la seguridad, no es esto lo único que cuenta. También hay un tema que debe medirse y cuidarse mucho, que es el tema de cómo se percibe la seguridad ciudadana, cómo las ciudadanas y los ciudadanos nos sentimos tan seguros en el lugar donde vivimos. Y ahí la Ciudad de México, pues, tiene todavía retos de consideración. La mayoría de las personas que vivimos en la Ciudad de México, pues, se sienten inseguras en el lugar donde vivimos, sobre todo, las personas que utilizan el transporte público. Ahí, a diferencia de otras ciudades como lo pueden ser los mochis, La Paz en Baja California o Piedras Negras en Coahuila, donde se registran niveles muy bajos de temor al delito en el transporte público. En la Ciudad de México, pues, hay zonas donde hasta casi nueve de cada diez personas tienen temor a ser víctimas de un delito. Y, Jesús, pues, yo sí creo que hay muchos debates en torno a cuáles fueron las causas o cuáles están siendo las causas de que la Ciudad de México registre un descenso tan marcado en el homicidio doloso. Yo te diría que de inicio, pues, la capital del país, pese a todo, y aún en los peores momentos de inseguridad y de violencia en México que se registraron por ahí de dos mil once, pues, la Ciudad de México siempre se mantuvo por debajo del promedio nacional cuando por ahí de dos mil once teníamos una tasa a nivel nacional de casi veinte homicidios por cada cien mil habitantes en la Ciudad de México era de ocho. Es decir, que ahorita estamos regresando a los niveles previos a la administración de Mancera, donde sí en efecto subió. Hay muchas personas que lo atribuyen a que la pandemia tuvo un efecto de reducción en delitos patrimoniales que habría alcanzado también al homicidio. Sin embargo, estados como Zacatecas y Guanajuato son un caso que prueba lo contrario en estas entidades federativas, el homicidio también subió incluso durante la pandemia y la cuarentena obligatoria. Y pues bueno, Jesús, sí creo que en este sentido no podemos dejar de observar que gobiernos como el que encabezó Marcelo Ebrard entre dos mil seis y dos mil doce y el que ahora encabezó Claudio Ebrard sí tienen un corte que un corte de social que pone mucha atención en programas sociales dirigidos a jóvenes y programas de prevención que hay que ver con mucho cuidado y hay que estudiar para entender cuál es la relación que puede o no haber entre este tipo de programas y la reducción en el homicidio. Va a ser muy interesante, no todas las evaluaciones en este sentido tienen que ser casi casi de laboratorio, puede haber evaluaciones y estudios cualitativos que se pueden hacer a detalle porque sin duda hay muchas ciudades en el país que se beneficiarían de este tipo de políticas. Hasta aquí mi comentario, Jesús. Como siempre, Excel, yo como siempre te agradezco muchísimo, Lilian, que engalane la transmisión con tu presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Hasta luego. Antes de la pausa, rápidamente, déjeme comentarle. Ricardo Pacífico, ¿cómo está, Ricardo? Buenas tardes. Martín Guillén, César Bautista, Javier Vargas, Chaparrón, Marichuy, ¿cómo estás? Gracias también, por supuesto, a Marisol Gutiérrez. Hombre, Marisol, ¿qué te tomas? Por acá también Jorge, Joel, perdóname, Joel. Gracias también. Marisol Gutiérrez a jescobar arroba loctava punto com. Ese es el correo de tu servidor. Ahí, con todo gusto, mándame la información. Este, por acá también, gracias a Raisha, gracias a Dorotea, gracias a, un segundito, Margarita, Luz Nava, gracias también, por supuesto, a Betty Solís, por su opinión. Muchas gracias, por supuesto, ya saben que aquí todas las opiniones las escuchamos, las leemos, pensemos o no pensemos igual, de verdad, muchas gracias, Maiseben, gracias, este, Arquivás, que está bien, muchísimas, muchísimas gracias, me dice Noroña para presidente, bueno, pues cada quien. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. La octava noticias, con Jesús Escobar, regresamos. La entrevista. Ayer platicábamos con ustedes, estamos de regreso, son las 6 con 29 minutos, platicábamos con ustedes sobre la mañanera en la que estuvo presente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo también el canciller, Marcelo Velarca Saubón, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Las encuestas de los últimos días ubican a estos tres personajes en una aparente carrera por la presidencia de la República, por la candidatura de Morena. Los dos únicos que abiertamente han dicho, sí me interesa, son Claudia Sheinbaum y Marcelo Velarca. El secretario de Gobernación se ha mantenido alejado de esta disputa, por lo menos mediáticamente. Aparece un cuarto caballo, que es Ricardo Monreal, él abiertamente ha dicho, no soy parte de las corcholatas, pero es un honor estar con Obrador. Ha sido lo que ha señalado el senador por parte de Morena. Para analizar a fondo este tema, se encuentra con nosotros, y le agradezco muchísimo, por supuesto, al periodista Jorge Armando Rocha, a quien saludo con muchísimo gusto. Jorge, ¿cómo estás? Estimado Jesús, un placer, muchas gracias por la invitación, como siempre, un honor. Gracias, me quedo, Jorge. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría es especulando un poco a futuro. ¿Quién de los candidatos y candidatas que se han estado mencionando, consideras tú, que podría encabezar o abanderar los principios más cercanos a Andrés Manuel López Obrador? Es decir, ¿quién más allá de mantener a Morena en el poder, podría mantener el obradorismo en el poder? Pues yo creo que la respuesta es Claudia Sheinbaum. De hecho, me parece que va a ser la candidata presidencial. Una cosa es lo que uno opine y otra cosa es lo que se alcanza a observar, a partir de una serie de elementos. Pero estos tres personajes que has ya dado cuenta, estimado Jesús Auditorio, pues es una triada que la cuarta transformación va a necesitar, independientemente de quién formalmente sea el candidato o la candidata presidencial. Estos tres jugadores se requieren para que siga vigorosa la 4T. Pero me preguntas, en el caso de ¿quién consideras que enarbola las causas del obradurismo con mayor cercanía hacia López Obrador? Pues sin duda es Claudia Sheinbaum por su trayectoria. Ella inicia precisamente en la política, formalmente como secretaria del medio ambiente durante la jefatura de gobierno de López Obrador. Pero ella también tiene una vocación de izquierda, incluso fue líder estudiantil. Pero no podemos olvidar que Claudia Sheinbaum ha tenido puesta la playera, la camiseta del obradurismo y digamos que en términos futbolísticos la ha sudado. Le tocó estar en el plantón de reforma, incluso también le ayudó a López Obrador cuando formó su gabinete legítimo. Siempre ha sido una mujer consecuente y yo creo que eso el presidente López Obrador lo toma mucho en cuenta, independientemente de que será el método de la encuesta el que defina. Pero es muy interesante, no solo la encuesta será un concurso de popularidad, saber quién conoce más la gente, sino en ese sentido quién tiene más aceptación y quién podría sumarle ya a este proceso de la 4T. Y creo que de alguna manera el presidente ha dejado ver cierta preferencia hacia el trabajo de Claudia Sheinbaum. Le ha reconocido que en la Ciudad de México pues ha habido mucha coordinación. Hay que destacar, estimado Jesús, si observamos de forma analítica lo que ha pasado recientemente, pues está claro que Claudia Sheinbaum pues de alguna manera está cercana a los principios de López Obrador. Cuando se dio el debate de la reforma eléctrica, ella sin dudar, mientras algunos en Morena se escondieron en el debate o algunos no estaban muy convencidos o no parecían estar muy convencidos de la reforma eléctrica, Claudia Sheinbaum salió a defenderla con argumentos, incluso fue al Parlamento abierto, sin cortapisas y en ese sentido pues Claudia Sheinbaum ha formado parte de un movimiento. Ella se asume como parte del obradorismo, no es que esté por estrategia siguiendo los pasos de López Obrador. Ella misma lo ha comentado, varios de los programas que hoy se aplican en la Ciudad de México y a nivel nacional, los pensaron juntos desde la oposición, en la calle, escuchando a la gente. Entonces pues no podemos negar que en ese sentido sería una apuesta más segura del propio presidente, independientemente de que diga yo no voy a inclinar la balanza, pero cuando dice a la gente hay que buscar quien garantice la continuidad, de alguna manera pues está mandando un guiño hacia quien podría garantizar la continuidad. Ahora, ¿qué papel juega Marcelo Ebrard Casabón? Porque eso es algo que a mí me llama mucho la atención, mi querido Jorge. A final de cuentas sí, faltan tres años, pero hoy por hoy parece ser que la disputa es al interior de Morena. Quien quede candidato o candidata parece ser que se alzaría con cierta facilidad con la victoria en el 2024. Si nos basamos en el momento que vive en este instante la oposición, ¿por qué sí entonces Marcelo Ebrard o por qué no Marcelo Ebrard? Pues es muy interesante lo que planteas, estimado Jesús, con gran profundidad porque si vemos el avance territorial de la 4T es impresionante. Hoy en día 18 estados y probablemente a partir del próximo 6 de junio tendríamos ya otros estados sumados a Morena, la 4T, 5 o hasta 6. Yo diría 5 si nos vamos en un panorama conservador, moderado. Entonces Morena va a llegar con 23, 24 gubernaturas, posiblemente con el Estado de México también bajo el brazo. Y eso no nos puede dejar de significar un indicador de que, pues de alguna manera, para el próximo candidato o candidata de Morena, de la 4T, pues le va a dar un gran impulso el avance territorial del movimiento. Y además tienen la presidencia de la República. Entonces, sin duda, pareciera, esto que nos dices es bastante certero, que realmente la disputa es la interna, porque ya ganar hacia el exterior, pues no veo manera. Hoy en día no veo cómo los conservadores o este grupo del PRI-PAN-PRD, sumado MC, quizá, pues puedan vencer a un partido en el gobierno con más de 23 o 24 gubernaturas. Yo no veo forma en que lo puedan hacer. Además, no tienen un líder, claro, pero alguien que sea un referente con peso específico en este país. En el caso de Marcelo Ebrard, yo creo que él se va a mantener alineado a la 4T. Él es un hombre muy experimentado, por eso está muy cercano de ser el candidato, pero no le va a alcanzar desde mi punto de vista. Pero tiene las credenciales para ser candidato presidencial. Incluso también ha dado señales de fortaleza, de cercanía con López Obrador, fue su secretario de Seguridad Pública. Hay que recordar que López Obrador en su momento lo defendió. Recuerdas el caso del hinchamiento en Tláhuac. Y después, cuando toca ese proceso de sucesión, es el candidato de la izquierda, gana Marcelo Ebrard. Y ya cuando es jefe de gobierno, pues naturalmente el puesto le daba para aspirar a ser el candidato de la izquierda en términos presidenciales. ¿Cómo se resolvió la disputa en 2012? A través del método de la encuesta. Y esto es muy interesante porque la encuesta, insisto, no es nada más de a quién conoce más la gente porque López Obrador hubiera barrido a Marcelo Ebrard, sino es qué consideras que tiene como atributos o quién consideras que es más honesto, por quién sí votarías y por quién no votarías. Entonces, se hicieron cinco preguntas y López Obrador le ganó tres preguntas de las cinco. Así que por eso fue el candidato presidencial. Entonces, Marcelo Ebrard ha dado muestras de civilidad, de urbanidad, de mucha madurez política. Por eso algunos dicen, es que quizá Marcelo va a romper y podría ser hasta el candidato de la oposición. Yo no lo veo en ese escenario. Yo creo que está muy consciente también de lo que sucedió el sexenio pasado. El sexenio pasado, pues hay que reconocer que tomó una mala decisión al impulsar a Mancera y después Mancera, pues lo quería meter a la cárcel. Entonces, Marcelo Ebrard se la pasó en París, ahí en Francia. No podía poner un pie en México. Entonces, creo que tiene muy claro Marcelo Ebrard quiénes son sus adversarios y él no podría sumarse a una causa adversa porque finalmente es López Obrador el que lo rescata en términos políticos. Pero hoy en día es un político sin duda muy forjado, con muy buenas credenciales y por eso está en un segundo lugar. Pero si tú me dices, en probabilidades, digamos para aventurarme un poco más, yo te diría, pues Claudia Sheinbaum tiene un 65% de ser la candidata presidencial de la izquierda, de la 4T y Marcelo Ebrard un 35%. Ahora, en el caso de Adán Augusto, el problema es que llega muy tarde como una figura nacional. El propio López Obrador en su momento, primero de plano lo descartó, dijo que él vino a ser operador. Incluso sabemos que un secretario de gobernación cuya visión es la de ser operador va a tener mucho desgaste en el poder, pero no estaría buscando la candidatura. Entonces, primero así lo acotó el propio López Obrador y ya después dijo, bueno, ahí está como una posibilidad. Yo creo que más con el ánimo de que los propios adversarios no estén sobre Claudia y sobre Marcelo únicamente, aunque el propio López Obrador sepa que ellos son los únicos posibles, pero quisiera abrir el presidente la baraja un poco para distraer, para distender el ambiente y que no se cargue sobre dos personajes. Y en el caso de Adán Augusto, pues es un personaje que, independientemente de que ya tiene su edad, tiene poco como figura nacional. Y eso, pues no le da la posibilidad de aspirar a ser el candidato, porque además lo dijo en su momento López Obrador, la 4T, y si nosotros queremos que persista, no podemos llegar a construir una candidatura. Es un término que les gusta mucho a los estrategas del marketing político. Tú ponnos a la persona y le construimos un personaje, le construimos una personalidad, vamos a construir un candidato. No, ha dicho López Obrador, no podemos nosotros titubear, no vamos a llegar a construir un candidato, sino vamos a ir a apoyar, en su caso, a un candidato o candidata que ya esté probado. Y creo que tanto Claudia como Marcelo han dado varias pruebas también de lealtad al obradorismo. Pero Marcelo, ya como jefe de gobierno, hay que recordar, sí mantuvo programas sociales, pero sus modos, sus formas son un poco más alejadas de las formas y modos de Claudia Sheinbaum respecto a López Obrador. Mi querido Jorge Armando, siempre es un placer platicar contigo y te agradezco tu generosidad con la octava. Muchas gracias, estimado Jesús. Un honor cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Gracias, fuerte abrazo. Vamos ahora a la octava contigo. La octava contigo. Oscar Lara, te escucho, Oscar, adelante. ¡Es un lucha! ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, saludar al auditorio. Saludar al auditorio. Estamos frente a Palacio Nacional, estamos en el circuito del Zócalo y rápidamente me voy a acercar aquí a Isabel. Isabel, buenas tardes. Tú eres parte de ese colectivo feministas. ¿Por qué se están manifestando? Porque estamos en una emergencia nacional en donde las mujeres nos están asesinando por el simple hecho de ser mujeres. En las estadísticas no oficiales tenemos 13 feminicidios diarios, más aparte faltan las mujeres que están desaparecidas y que no han regresado a casa. Estamos manifestándonos también por cada una de las violencias de género, las violencias también institucionales, y exigiéndole al gobierno que haga todas sus obligaciones, desde prevenir, atender, sancionar y erradicar. En los tres órdenes de gobierno, nivel municipal, estatal, federal, queremos presupuesto, queremos vernos reflejadas en el presupuesto. No solo queremos instituciones fantasmas que solo tengan un nombre bonito, pero que no atiendan ninguna de las recomendaciones internacionales para poder garantizar únicamente nuestros derechos humanos y la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Ustedes vienen de negro por el luto nacional? Venimos de negro precisamente porque estamos de luto. Cada día nos hacen falta 13 mujeres más que son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, pasa parte de cada una de las mujeres que desaparece, que sale a trabajar, que sale a estudiar, que sale a tener una vida y que no regresa a sus casas. Las mujeres no estamos saliéndonos de nuestras casas sin avisar, nos están matando. ¿Es lo que representan estas coronas de flores en frente al Palacio Nacional? Las coronas, cada una de las cruces, las veladoras, porque no es un problema de hoy, no es un problema de una administración o de tres atrás, es un problema que hemos venido sufriendo en toda la historia, pero hoy lo nombramos y hoy hablamos y le damos voz a las mujeres que ya no están. Queremos ver a un gobierno que sí le importen las mujeres, que sí le importen las acciones afirmativas y las políticas de igualdad, no solo palabras. Muchísimas gracias, Isabel. Pues aquí se están manifestando frente a la puerta principal del Palacio Nacional, Jesús. Seguimos muy al pendiente sobre las acciones de esta manifestación. Perfecto, encargado Óscar, estamos pendientes. Te mando un fuerte abrazo y nuestro respaldo completo a este movimiento legítimo en toda la extensión de la palabra y admirable, porque siempre está ahí luchando. Gracias, Óscar. Seguimos pendientes, seguimos pendientes aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias, Óscar Lara. Déjeme hacer una pausa. Gracias, de verdad, a todos los que se han ido incorporando a nuestra transmisión de YouTube. Cada quien, por supuesto, a su punto de vista. Hay algunos que me dicen que van por Noronha, otros por Marcelo, otros por Claudia Sheinbaum. Le reitero, me llama mucho la atención que no aparecen los nombres de la oposición. No aparecen. Cierto, habrá personas que me digan, es que a lo mejor la audiencia tiene cierta inclinación, pero aún así, en general, si usted revisa todas las encuestas, no aparecen los nombres de la oposición compitiendo realmente a los que en este momento, en este instante, no sé en un año, en este momento, podrían ser los candidatos o candidata a la presidencia de la República por parte de Moneda. Una pausa, regresamos con más. La octava noticias, con Jesús Escobar, regresamos. La octava noticias, con Jesús Escobar, continuamos. En la sesión de este día, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tomaron diversas decisiones. Una de ellas, por cierto, ojo con esto, tiene que ver con el PRI y con Quirino Ordaz. Quirino Ordaz que aceptó una embajada en la 4T y que en el PRI dijeron, aquí no queremos traidores. Escuche a Gaby Díaz. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión del PRI de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa. La sanción, aplicada por la Convención Nacional de Justicia partidaria del CEN del PRI al exmandatario estatal, se dio luego de que aceptó el cargo como embajador de México en España. En sesión pública, por mayoría, la Sala Superior aprobó el proyecto del magistrado Indálfer Infante. La medida a mí me parece que sí es idónea, que sí es proporcional, porque privilegia, privilegia la autodeterminación de los partidos políticos, protege la ideología de los partidos políticos frente al interés personal de aceptar un cargo de alguno de sus dirigentes. Más aún dijo cuando un partido no comparte el mismo proyecto y política del gobierno en turno. Que si hay una dependencia total de los embajadores a las políticas que implemente el presidente de la República y luego entonces, si los partidos políticos, o en este caso el partido del PRI, no está de acuerdo con esas políticas o considera que ese tipo de políticas le puede generar cierta falta de identidad con lo que es su ideología, pues puede tomar este tipo de decisiones. Votaron en contra de la sentencia los magistrados Mónica Soto y José Luis Vargas. Para la octava, Gabriela Díaz. Hasta el reclusorio Sur continúa esta disputa entre el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, y Julio Scherer. Es lo que dicen los analistas, las diversas voces. Y en este entramado aparecen abogados, aparece Juan Collado, aparecen acusaciones de corrupción en un momento dado desde la entonces Consejería Jurídica de Presidencia, algo que ha sido negado por Julio Scherer, hijo. En fin, voy contigo, Rodrigo Collado. Entonces, platícanos todo el escenario, te escucho. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí desde el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Sur, donde a las 11.20 de la mañana inició finalmente, Jesús, finalmente esta audiencia inicial de vinculación donde se presentaron físicamente ya los abogados acusados que son Juan Antonio Araujo, Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como el asesor financiero David Gómez Arnau. A las 12.03 minutos, Jesús se formuló la imputación y para las 12.59 la Fiscalía General de la República solicitó al juez que se le vinculara proceso por los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión agravada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero este delito únicamente Jesús para lo que es el abogado César Omar González Hernández. Recordemos que con anterioridad, el 28 de febrero, que fue la primera cita para esta audiencia inicial, se pospuso debido a que los abogados involucrados en extorsión a Juan Collado cambiaron de abogados y no tenían el expediente. Para el 8 de marzo, que fue la segunda cita, uno de los imputados se reportó con COVID y en la tercera ocasión, la tercera cita, el 7 de abril, se canceló porque tres de los abogados imputados, bueno, según esto padecían de COVID y el asesor financiero Gómez Arnau sí se presentó, pero en aquella ocasión dijo que como la carpeta de investigación no estaba fundamentada, él desconocía de qué se le señalaba. Ahora, si te preguntarás, Jesús, tanto tú como el auditorio, ¿por qué estamos aquí en el reclusorio sur y no en el norte, donde con anterioridad se han llevado a cabo estos intentos de citas, porque lo diremos de esa manera? Y bueno, esta duda nos la respondió Carlos Brambila, que él es el abogado de Juan Collado. Si tú me lo permites, escuchemos, por favor, Jesús. Básicamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué se cambió el reclusorio? ¿Cuál fue el motivo? Bien, lo que sucedió ahí fue que la fiscalía, al tener el poder punitivo, el dispendiendo, como se le llama, decidió por estrategia retirar la acusación para volver a ir adelante con una nueva acusación. Fue primeramente por cuestión de turno que le tocó al reclusorio sur y es por eso que estamos aquí. ¿Son los mismos delitos? Correcto. Correcto. Hasta donde nosotros tenemos conocimiento como asesoría jurídica, son los mismos delitos que se les pretende imputar y las mismas personas a reserva de que se estén investigando otras varias personas. Entonces, este cambio obedeció a una estrategia. Es correcto. Va a ser una estrategia de la fiscalía que retiró la acusación y es por eso que la voy a presentar. ¿La retiró entonces en el reclusorio norte y la presenta aquí ante los juzgados del reclusorio sur? No es que la presente aquí. Realmente existe un turno en el Poder Judicial y fue el turno que le correspondió. No tiene nada que ver con ningún tema de consigna ni mucho menos. Simplemente cuando ellos van adelante a solicitar esta audiencia inicial que veremos si se va a celebrar, es que el mismo turno cae aquí en el reclusorio sur como pudo haber caído en el oriente o como pudo volver a caer en el reclusorio norte. Bien, Jesús, también tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Robledo. Él es abogado de Juan Antonio Araujo y de César Omar Gutiérrez. Y esto fue lo que dijo Alejandro Robledo. Venimos a la audiencia de formulación de imputación, a la audiencia inicial. Creo que lo primero que hay que resaltar es que mis clientes están aquí, que vamos a dar la cara, que vamos a defenderlos y que sin duda saldemos victoriosos y confiamos en el Poder Judicial de la Federación. Así que esta es una audiencia larga, muy larga. Son cuatro invitados y las constancias son amplias. Pero estamos confiados en que podemos demostrarle en los casos. Se presentaron hoy, ¿todos? Ahorita la audiencia es a las 11 de la mañana. Estamos todos aquí. Están todos, entonces confían. Bien, Jesús, nada más para recordar que la denuncia de Juan Collado fue interpuesta el pasado 19 de octubre y en el mes de septiembre de 2021 fue detenido y hasta ahora se encuentra preso en el Reclusorio Norte. Jesús, los pormenoros que tenemos aquí desde la zona sur de la Ciudad de México. Regreso contigo al estudio. Gracias, mi querido Rodrigo Collado, mejor conocido como Rodrigo Alarcón. Le mando un fuerte abrazo, Rodrigo. Fuerte abrazo, Jesús. Estamos pendientes. Gracias a gritos panistas y morenistas se enfrentaron otra vez en el Congreso. Yedria Rodríguez con todo el show. El debate electoral se trasladó de la plaza pública al salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Morenistas y la oposición se declararon ganadores de los comicios del próximo 5 de junio. Unos y otros se tacharon de corruptos de encabezar narcogobiernos de utilizar el aparato del Estado para perseguir opositores. Es la voz de la morenista Lucy Mesa. Ni juntos ni revueltos van a poder vencer al movimiento que es del pueblo y para el pueblo. En Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Aguascalientes vamos a arrasar. Vamos al dos por uno en la intención del voto. Mientras que en Durango y Tamaulipas el triunfo será contundente. A pesar de las maniobras de los gobernadores que intentan por todos los medios frenar la voluntad del pueblo. La oposición también aprovechó el debate para reprochar que el presidente de la República utilice sus conferencias mañaneras para interferir en los procesos electorales y de paso le mandaron un mensaje. Habla el PRIista Eduardo Zarzosa. Esta andanada de insultos hacia la máxima casa de estudios. Desde aquí, el grupo parlamentario del PRI le dice que defendemos a la UNAM, que defendemos a sus médicos, que estamos aquí para decirles que sí es cierto que si a lo mejor algunos médicos no pueden ir a atender a las zonas más lejanas, a las y los ciudadanos, es por una simple y sencilla razón, porque no hay seguridad. El momento más álgido del debate lo protagonizaron la vicecoordinadora de los senadores panistas, Kenia López, y el diputado morenista Sergio Gutiérrez, quien fue señalado por la legisladora de ejercer violencia política de género contra la presidenta del Senado, Olga Sánchez, al presuntamente retirarla de la presidencia de la mesa directiva para dirigir él el debate. No tengo dos preguntas. Usted no me va a venir a callar si es violencia de género que quiten a la presidenta. ¿Cómo se atreven a quitar a la presidenta? No, esto no lo vamos a permitir. Es violencia de género que quiten a la presidenta Olga Sánchez Cordero. ¿Cómo se atreven? Retire el sonido, servicios técnicos a la oradora, por favor. No, no. ¿Cómo es posible que no permitan debatir? No me va a venir a callar un macho. Por supuesto que no me va a venir a callar a mí. Por supuesto que no. Sánchez Cordero regresó a la mesa directiva para explicar por qué se retiró de la presidencia y el morenista Sergio Gutiérrez también reviró. Permítame, oradora. Tengo que asistir a un Zoom con Singapur, con el gobierno, con el excelentísimo canciller de Singapur. Es nada más una intervención que tengo que atender y después tengo que regresar aquí. La senadora Sánchez Cordero me pidió que la sustituyera por lo que le digo, senadora, usted, que no acepto los señalamientos que hizo en tribuna. Tras el incidente que siguió a gritos, el debate se prolongó por dos horas. Para la octava, Yadira Rodríguez. Bueno, ya que le digo. Esta tarde, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció medidas, medidas para responder la grave situación que enfrentan las mujeres en reclusión. Jesús Velázquez, platícanos. Tengo un pequeño problema con la comunicación. Tocayo, se cortó, se cortó. Si gustan, ahorita lo recuperamos. Márquenle nuevamente a mi querido tocayo, Jesús Velázquez. Gracias a todos los que se han estado comunicando con nosotros. Rose, muchas, muchas gracias. Me dice, ¿cómo se puede sacar a esas señoras que solo se les paga para que insulten? Mar, Félix Gallardo, es un problema. El agua de Milón, por acá. En fin, en cada uno de sus comentarios. Tocayo, te escucho. ¿Me escuchas, Jesús? No, tengo un problema con mi querido tocayo, Jesús Velázquez. Rápido, le digo, Daniel, gracias, Daniel, muchas gracias. Olga White, me dice, para mí ninguno, Jesús, ni Marcelo, ni Schenbaum, por acá me comentaba, ¿no? Me dice, Urcid 64, ninguno, todos tienen cola que les pisen, los políticos de todos los partidos son una porquería, me dice Urcid 64. Por acá también me dice, por acá otro comentario, de Lorena Carranza, me dice, Claudia, es hija política de AMLO, Jesús, eso es un hecho, gracias, Marichuy, también, por ejemplo, me dice sobre Quirino, bueno, Miguel Sánchez me dice, no aparecen, porque saben, Camlo los intentará destruir, como Anaya, no, Anaya fue destruido desde las elecciones pasadas, mano, o sea, desde las elecciones pasadas salió el señor Ricardo Anaya, ¿no? Vamos con el reporte vial, le quedamos a deber la información del titular de la Suprema Corte de Justicia, lo sabe de repente los fierros en el materia telefónica, pero estoy contigo, Gaspar Betancur, cierro contigo, broche de oro, ¿qué pasa en las calles? Un avance todavía aceptable en José María y Sostaga, por lo menos en el bloque de carriles de la izquierda, desde Pino Suárez y hasta el eje central, Azar Ocárdenas, en el bloque de carriles de la derecha, a partir de Isabela Católica, ya encontramos algunos contratiempos por operación de semáforos y sobre 20 de noviembre, mínima fluencia de vehículos y muy buenas condiciones para avanzar. Desde Sostaga ya está el primer cuadro de El Zócalo Capitalino Jesús, el reporte que en momento les tengo. Y que te agradezco, Gaspar, a nombre de todo este gran equipo de radio, YouTube, en fin, todo el equipo de producción, redacción y demás, soy Jesús Escobar Tobar, como siempre un gusto, como siempre un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!